En el día número 5 de concentración en El Salvador, las candidatas tuvieron actividades en traje de baño y ropa deportiva, también nos revelaron cuáles serían los presentadores, encargados de animar la noche final de Miss Universo, las cuales vuelven a ser mujeres, entre ellas, Catriona Gray, y Olivia Culpo, y algunas otras caras ya conocidas, honestamente esperaba que estuviera una presencia masculina, seguramente podemos esperar lo mismo del jurado calificador, aún no sabemos sus nombres. Dejando esto de lado, aquí están algunas de las más destacadas el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!